La Quinta Pata de la Noticia La Quinta Pata de la Noticia En la que he estado pensando estos días Que es el término bóveda Enredada en su doble acepción De urna funeraria Y de caja fuerte masiva Ahora estamos confundidos Y sin saber si, por ejemplo Las tumbas en las que deberían descansar Las criptas Las criptas beatificadas Del monasterio Eran criptas Para el descanso eterno O cajas fuertes para guardar el dinero robado Frente a tal confusión La única salida La varita mágica Terminológica Gubernamental del gobierno Que ha dejado de gobernar Es seguir perseverando En la cuestión esta de Hay unos representantes demoníacos Que nos están corriendo Hacia un abismo En el que estamos cayendo Se ha generado un nuevo imaginario Ahora estamos cayendo en el abismo Que se había advertido ya antes Ahora Miguel trajiste El monasterio y el caso López Y yendo a tu libro Desde el 2004 ¿Es la noticia deseada? No, no, no Su primera edición Su primera edición Ahí la tesis era A pesar de lo que digan los medios De los fallos judiciales El argentino tiende a creer cosas Que no son ciertas Era el caso de Sabran Uno de ellos Que la mayoría Muchos creían O la mayoría que estaba vivo Ahora da la sensación Que la respuesta de la persecución Es contra la noticia deseada Por un sector Claro Digamos Es convencer a todo el mundo Que eso no existió Sino que es un error de alguien En este caso López Y que todo lo demás Es la campaña difamatoria Sí Es generar un imaginario Y encontrar siempre Un chivo expiatorio En este caso López Uno No un conglomerado No un sistema Es él Nosotros no somos Esta es la noticia deseada Es decir La noticia imaginada Aquella que se pretende Instituir como la verdadera Que arraigan una farsa La farsa es encapsular Justamente la corrupción En una sola persona Que era la mano derecha Pero que no era la mano derecha Todo en una babel ¿No? La noticia deseada Siempre surge en una babel Es decir En una confusión De términos Muy profundas Y que se resuelve Básicamente Con esto que lo llamo La varita mágica Es este Es aquel ¿No? El otro De pronto ahora López es otro No es uno de Los K Es otro Ahora Miguel Tosmos Para que la noticia deseada Se contraste con algo Por ejemplo Tiene que existir Esa suerte de verdad ¿No? El fallo judicial Sí Ahora tenemos un problema Con la justicia Hoy apareció Con el caso Del financiamiento De la campaña Del 2007 Ocho años después O sea Hay un problema Para poder decirle Al que está deseando Una noticia No es así Es que tenemos Graves problemas Y efectivamente La justicia es uno El asunto del impuesto A las ganancias Que no tributan los jueces Es otro tema Que se está tratando En estos momentos Y que es realmente grave Que genera distorsiones Tenemos un problema Con el tiempo Con el poder del tiempo Y con el tiempo del poder ¿No? Los que dejaron el poder Porque lo perdieron En elecciones Se resisten A percibir Que han perdido Hoy veíamos A Diana Conti Por ahí gritando Como si No hubiera concluido El poder Que concluyó ¿No es cierto? Y sin embargo El tiempo Es más poderoso Que el poder ¿No? Y avanza Y todo Todo culmina De todas maneras A la vez Que hay una lectura Diferente Y es el tiempo Es un gran inconveniente Cuando es moroso Cuando está Esta demora Y cuando nada Se resuelve ¿No es cierto? Mientras tanto Hay otra variable En fin Tantas cosas En este país ¿No? La inflación Que es otra cuestión Que tiene que ver Con el tiempo Y con no llegar Se nos pasa el tiempo Llega a fin de mes ¿Viste? Y no llegamos Ahora precisamente Inflación Hay muchos temas Que cuando uno habla Con dirigentes Del kirchnerismo Del justicialismo Y de hecho Lo menciona Hoy la expresidenta En su carta Hablando sobre La protección mediática Y dicen Bueno no se hablan De un montón de cosas Por ejemplo Bueno entonces están Recién escuchábamos A Mel Coñan A Aranguren Y la contradicción Que tiene acciones En Shell Los Panama Papers Y está Y está así López en cadena ¿No crees que ahí Termina Digamos Creándose Esa idea De que finalmente Se lo está protegiendo Al gobierno Se trata de generar De esa idea Sí Pero la verdad Es que se habla De todo Pero se habla De todo Más allá De los medios Te diría De los medios De referencia Se habla de todo Porque se habla De todo Porque la censura Ha muerto Porque es imposible No hablar ya De todo Porque basta un tweet O alguien en Facebook O cualquier programa O un blog Porque la gente No es lo mismo Un tweet Que la pantalla Del 13 La pantalla De la televisión pública No es lo mismo No Pero fíjate Que Damián Pacher Disparó la investigación La alarma Sobre Nisman Con un tweet Depende del contexto Y la situación Es cierto Que no es lo mismo Pero Claro La expresidenta Habla de la protección Mediática De lo que ellos Han denominado Los medios Hegemónicos Bueno Es una postura Francamente Me parece Difícil de contrastar Me parece a mí Que el kirchnerismo Lo que ha hecho Es una acusación General Sobre los medios Estos medios De referencia Pero nunca Sobre contenidos Si uno analiza Cada página De los diarios Verá que sí Se habla de todo esto Hay que ver De qué nota En qué página En la 4 En qué En la 3 Sí, la generalización Siempre termina Sin contenidos Entonces expulsamos Los contenidos Instituimos un contenido Imaginario Y lapidamos Protección mediática De todas maneras Es interesante Escuchar a los kirchneristas Y a Cristina Fernández Esto es una Apreciación particular Es más interesante Oírlos ahora Que antes Ahora es de la oposición De pronto Tienen más cosas Que decir Y hay que poner Un oído Respetuoso También En un sentido No solamente Burlón Sobre lo que dicen A veces Es difícil No burlarse Porque un tipo Como De Vido Que dice Que alguien Que era su mano derecha Lo dijo a los gritos Luego dice Que no era la mano derecha Es difícil Mantener una cierta Cordura Y no sonreír La semana pasada En esa misma silla Que estaba Francisco Olivera Autor de Hablen con De Vido Decía en realidad Porque se sentían pares Cuando De Vido dice Es mi mano derecha Lo que estaba diciendo Era delante de los demás Rebajarlo Tratar de rebajarlo Porque la verdad Lo sentía como un par Y tal vez hoy De Vido Claro No está en medio De una campaña electoral Dice Bueno No tengo que levantarlo Y digo que no era mi mano derecha Sí, claro Mira, cuando concluye Un modelo autoritario Aunque yo creo que el kirchnerismo Fue un autoritarismo De baja intensidad De ninguna manera De confundir esto Con fascismo El fascismo es una experiencia histórica Que generó 60 millones de muertos En Europa Esto fue otra cosa En todo caso Fue un neopopulismo Pero cuando termina Adviene sí o sí La fragmentación La traición Y esto de lavarse las manos Es así Lo enseña la ciencia política Y lo enseña los hechos Miguel Y nos queda muy poquito tiempo Otra de las preguntas De la noche Era si había futuro En el kirchnerismo O si efectivamente Con las figuras Por ejemplo De De Vido Y López Le habían puesto un punto final Yo creo que esta es una lápida Y sin ambigüedades Ha concluido Miguel, muchísimas gracias Por haber venido Por favor, gracias a ustedes Muy bien Y nos quedan apenas Los últimos segundos del programa Marcela Sí, sobre el final Ya tenemos los resultados De esta encuesta Que lanzamos al comienzo Te preguntábamos Vía Twitter Si considerabas Que había una persecución Contra los exfuncionarios Kirchneristas Y la mayoría El 56% Respondió que no Solo un 44% Entonces afirma Que sí Hay persecución Pero no me quiero despedir Irme del programa Sin preguntarle a la señorita Olivia Que podríamos decir Que es la representante De Chile En este panel Si está nerviosa De cara al partido Que vamos a tener Este fin de semana Chile vs Argentina Argentina vs Chile No te imaginas Los nervios Con los que lo estoy viviendo Me imagino Quiero decirle Que no les tenemos miedo Nosotros tampoco La grieta En la quinta pata De la noticia Por el fútbol No te vamos a decir suerte Olivia Díganmelo No sean mezquinos Es la única vez Que no le vamos a decir suerte a Olivia Muy bien Hasta que hemos llegado Con esta semana Porque fue corta para nosotros Pero volvemos el lunes Mucho fútbol Mucho fútbol Pero no reneguemos de ello Porque nos va a ir muy bien Se termina el domingo Seguro Nosotros nos reencontramos entonces El próximo lunes A las 21 horas Para seguir buscándole Esa quinta pata A la noticia Y seguir debatiendo Porque para nosotros El debate Es un servicio público Buenas noches ¡Gracias!